La víctima fatal del siniestro vial se movilizaba en una motocicleta tipo Pulsar 200 de placas OLZ-49B. Inicialmente fue reportado por sus familiares como desaparecido al desconocer de su paradero. Como Eudomar Beleño Díaz, natural del Banco Magdalena y residente en Cuatro Esquinas, jurisdicción de Chimichagua, Cesar, fue identificado el hombre que murió en accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este lunes. El hecho ocurrió en la vía Cuatro Vientos-Bosconia, llegando a Loma, Colorado, Ruta Nacional Vía al Mar. Se conoció que el hombre salió de su residencia con destino al municipio de Bosconia a realizar algunas diligencias y a eso de las 5 de la mañana siendo encontrado horas más tarde fallecido a un lado de la carretera. Las autoridades fueron informadas por usuarios de la vía, quienes al avistar el cadáver dieron aviso. Hasta el lugar llegaron agentes de criminalística de la Policía Nacional, seccional de tránsito, quienes realizaron la inspección del cuerpo, siendo levantado y trasladado a Medicina Legal de la ciudad de Valledupar.